Hablemos también de cómo los médicos paralizaron los hospitales de la provincia de San Juan en demanda de su salario mejorado y otras reivindicaciones para los miembros del gremio. Miguel Ángel Gerardo desde ahí nos cuenta. Suspendidas este miércoles en el Hospital Universitario Doctor Alejandro Cabral de San Juan de la Maguana atendiendo a un llamado que hiciera el Colegio Médico Dominicano para paralizar las atenciones en los hospitales a pacientes en los centros médicos públicos por 48 horas. Los médicos se concentraron desde las primeras horas de la mañana en la parte frontal del centro asistencial para exigir un aumento de un 15% pendiente de aprobar a favor de la clase médica dominicana. Estamos demandando que se cumpla con los acuerdos establecidos, que se cumpla con la partida del 15% que debió aplicarse ahora, que no se aplicó. Entre otras partes los acuerdos que no se han cumplido como es también el llamado a concurso médico que debió hacerse. Que se cumplan todos los acuerdos a que llegó la Dirección Nacional de Salud con el Colegio Médico. Los profesionales de la medicina responsabilizaron a las autoridades del sector salud de ser los responsables de la paralización de las labores en los hospitales públicos. Los médicos estamos cumpliendo al 100% con los acuerdos y las autoridades son testigos de eso que estamos cumpliendo con la parte que a nosotros nos corresponde. Y a la población tiene que entender que esta lucha no es por los médicos en sí, sino para que mejoren la calidad de los servicios. La paralización de los hospitales por 48 horas se cumple en San Juan de la Maguana, Juan de Herrera, Boechío, El Cercado, Vallejuelo y Las Matas de Farfán. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, NCDN.